No podían vivir con su fracaso, eso a dónde los llevó, de vuelta a mí. A ver, este video lo tenía que hacer hace como mes y medio y un tanto la desidia, un tanto las ocupaciones de la laboriosa vida de un adulto responsable. Pues aquí estamos apenas haciéndolo, ¿verdad? Entonces, gran parte del problema es que adoré la película, aunque me gustó más Infinity War, ya de entrada les digo, pero no encontraba cómo hacer el guión. Y estuve batallando mucho con eso y luego anunciaron que la iban a reestrenar con material extra y ahí va el pendejo de Haru decir, pues mejor me espero a verla. Y ya la vi la semana pasada y pinche material extra parecía como de DVD, de ese que te ponen así de extra features y ahí te ponen cosas que ni al caso, ¿no? O sea, no me malentiendan, me encantó el homenaje a Stan Lee, pero pues siento que pudieron haberlo puesto al principio y listo, ya luego la película. Y la escena, pues, créditos, pues ahí teaser de Spider-Man, ¿no? O sea, del Spider-Man. Como no encontraba cómo hilar esto, pues anoté aquí en este cuadernito mis ideas a grandes rasgos y con eso en mente voy a hacer una especie de ideas sobre los puntos que puse aquí y tendría que conformarse con eso. El primer punto es Nebula y Tony en el espacio, sus aventuras tragi... solo trágicas. No lo voy a negar, o sea, Neviola es un personaje que ya me gustaba, pero... Ay, o sea, la vez en esas escenas y no puedes evitar decir Oh, Neviola, oh, eres... eres... estás hecha de... eres un ser de luz. No te dura mucho el sentimiento de pobre Tony se nos va a morir porque pues a los cinco minutos llega Miss Marvel y lo soluciona todo. Tony se pone loco y entonces Miss Marvel dice Ah, yo sé dónde estaba Thanos, pero pues... Es que no les quería decir porque me caen mal, pero pues vamos a matarlo al culero. Entonces van a buscar a Thanos, está comiéndose un... Está preparándose un caldito, un pozolito del espacio. Los culeros llegan y no lo dejan comerse en su pozolito. De hecho, fui la tercera vez esperando que ahora sí lo dejaran comer en su pozole ahí en las escenas extra, pero pues no, ¿verdad? Llegan con él y le preguntan dónde están las pinches gemas y Thanos deciden, ah, ya las destruí porque soy inevitable a la verga y entonces Thor se aloca y lo mata. O sea, la punta a la cabeza. De hecho, en ese momento, cuando Thor le corta la cabeza y Rocket se queda así de ¿Qué hiciste? Y él responde, apunte a la cabeza. Yo no pude... O sea, yo me quedé así de ¡Auch! ¡Pobre Thor! Y la gente en la sala de cine se reía y yo así de ¡Todo se reía, pendejos! ¡Pobrecito cabrón! Toman eso y se lo quedan porque en su siguiente escena Bueno, pasan cinco años y la siguiente vez que vemos a Thor ya lo vemos gordo, deprimido, alcohólico jugando Fortnite que obviamente es lo peor que pudo estar haciendo La gente dice ¡Ay, es que ya de ahí lo agarraron ya cómico el pendejo! O sea, ya sale ahí Dicen que está muerto en lugar de dormido y le aguanta ahí hablando de su ex vieja O sea, conozco cabrones que por menos que lo que pasó Thor se tiran a la bebida Entonces ya pendejo, cinco pinches años y no superan las mamadas esas del Thanos Después hay una rata que es el héroe verdadero de esta película que regresa Scott Lang del mundo cuántico que yo sé que ustedes, culeros malagradecidos no vieron Ant-Man and the Wasp que es una de las mejores películas del MCU pero no la vieron porque ¡Ay, Ant-Man es aburrido! Pero, aparte de eso en los post-créditos se queda en el reino cuántico y pues aquí sale Entonces va y los busca y estaban ahí el Cap y Black Widow ahí de que tristes y miserables somos De hecho, hablando de eso en estas primeras escenas se pone así como que todo está lúgubre y la gente está triste y ponen así como que hay poca gente en la calle y entonces después de que Scott les dice vamos a hacer un viaje en el tiempo y van a buscar a Tony y Tony les dice en el perro pero de un momento a otro en la noche dice está bien, sí perro ya como que el tono cambia y ya, o sea el restaurante donde van a buscar a Hulk y está ahí sacándose fotos con niños y un dab y todo ese pedo todo se ve muy normal, muy feliz no dudo que el mostrarnos así todo tan desolado más bien fuera como para como para ponernos en contexto usando así la paleta súper apagada y todo y después cuando ya tienen como que la luz de esperanza de que pueden hacer algo este, pues ya ya nos muestran pues una numeración normal, ¿no? que está muy bien pero pues cuando te pones así como analizables de esto como que pudo haber sido un poquito más sutil y eso o sea, también es cierto que se justifican un poco el que el que Captain Marvel está Carol no esté todo el tiempo con ellos porque les dice es que tengo que ir a patrullar una galaxia ahí hasta el culo de la gala del mundo del espacio y pues a lo mejor no me va a ir en un mes, ¿no? sobre todo porque una vez que este que Tony dice ¿saben qué? ya cambié de opinión de un momento para otro porque mi hija me quiere tres millones en inglés creo que era tres mil y supongo eso porque siempre lo había escrito como tres mil pero en el doblaje porque eso es otra cosa no la pude encontrar subtitulada este dicen tres millones solo piénsenos si alguien viaja al pasado ese pasado se vuelve su futuro y lo que fue su presente se vuelve el pasado que ya no se puede alterar por su nuevo futuro exacto entonces una vez que dicen pues a ver que sí sí les voy a ayudar con el viaje en el tiempo y les voy a enseñar cómo se hace es algo así como están ustedes rependejos porque si Bulma podía en Dragon Ball ¿por qué nosotros no? y de hecho el viaje en el tiempo tiene esas mismas reglas entonces pues bueno y van a buscar ahí a Clint que andaba de pinches putas asesino y el vato así de no es que soy Dark si tengo un peinado así y envío en viergas no 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 vengan por mí porque estoy malo ay qué buena estás Natasha está bien si voy volver al pasado ¿por qué no buscamos a Bebé Thanos y luego? en un momento Rhodes propone regresar en el tiempo y matar al Thanos Bebé y pues Thor le explica que en él está rependejo porque el viaje en el tiempo funciona como en Dragon Ball o sea ¿se acuerdan cuando Trunks regresó a avisarles de los androides y se fue a su tiempo y el pendejo vio que todavía había androides y volvió a regresar y dijo a la verga estos son unos androides diferentes pues eso mismo cuando regresan en el tiempo crean una nueva línea y ellos siguen en la suya van al pasado extraen algo de ese pasado creando una nueva línea temporal y con ese algo que extraen que en este caso son las gemas solucionan su futuro o sea su presente igual creo que ya había explicado cómo funciona eso en mi video de Dragon Ball así que pondré una captura de ese video aquí y si no la puse pues es que chin se me olvidó bueno regresan en el tiempo a momentos críticos de su historia de hecho especialmente en 3 a Avengers de 2012 a Guardianes de la Galaxia en 2014 y a Thor Ragnarok y después eventualmente a los 70's porque la cagaron pero bueno creo que estas escenas en el pasado a pesar de que tienen mucho fanservice de que las ves y las disfrutas creo que son las más flojas de toda la película o sea las cosas pasan al chingazo porque tienen que pasar y porque no le pueden de verdad dedicar tanto tiempo a estas escenas o sea es como de estamos aquí en Nueva York y entonces este pues el capitán se agarra chingazos con el otro capitán y ay la cagamos hay que regresar a los 70's de hecho lo que más me gusta de cuando van a Avengers 2012 es cuando Hulk va donde The Ancient One donde muchos dicen es que aquí hay un hueco argumental de por qué si The Ancient One sabía que este Strange iba a ser el más fuerte porque se la hacía de pedo y no lo quería dejar ser Doctor Strange o sea porque no le quería dar el ojo de Agamotto que ahora sabemos que es la pinche gema y yo creo que más bien si sabía pero ya saben cómo es ese pedo de si te digo lo que pasa no pasará ¿no? entonces veía el futuro y del por qué no sabía que que había sido el mismo Strange quien le dio la gema es porque quiero recordar que en la propia película de Doctor Strange The Ancient One le dice que solamente podía ver el futuro hasta el día de su muerte entonces es obvio que no iba a saber lo demás sabía que se iba a convertir en la más grande sí pero una cosa es saber que algo va a pasar y otra cosa es saber el cómo no sé si me explico en 2014 la nebula de ese momento se enlaza con mente con la nebula del futuro y entonces Thanos se entera y cae pedo porque van a capturar a la nebula del pasado mientras que este este Rose War Machine si logra regresar al presente con la gema y entonces Thanos le escanea la memoria y se entera de todo y ve todo lo que pasó y dice a la verga estos pinches vatos o sea ya en 2012 ya me la cagaron una vez y como yo soy inevitable pues voy a ir de inevitable a inevitablearlos o sea ya sé que en su tiempo ya me mataron pero pues si voy para allá donde ya triunfé y los mato pues ya triunfé al doble de chingón y ya no me tuve que esforzar en buscar las gemas porque ya las tienen ya las están juntando estos pendejos o sea el plan perfecto del Thanos o sea les digo que el cabrón es la la mera reata que por cierto me gusta más el Thanos de Infinity War el cual se murió al principio de esta que el de esta con el que pelean aquí que es un Thanos que todavía está empecinado en el yo soy el más vergas y soy requete malo o sea es el mismo personaje pero digamos que le faltan cinco años de vivencias que ya tenía el de Infinity War por otro lado están en la escena de los setentas que es el más es la parte más más baja de toda la pinche película porque es así de oye Cap ¿dónde crees tú? ¿tú que eres un soldado? a ver es así de vos soldado weón ¿dónde crees que esconden el pinche Tesseracto y las partículas Pym y el capitán de no sé ahí y se meten y si es ahí o sea ya nada más aquí están las partículas Pym aquí está el Tesseracto un bonito momento de Tony hablando con su papá y pum vámonos de regreso al futuro Clint y Natasha son mandados a por la gema del alma donde está Red Skull que pues como vimos en Infinity War pues necesitan ofrecer algo y se pelean por ver quién es el que se va a aventar y al final se termina aventando Natasha y ya cuando regresan al futuro y les está diciendo que no va a regresar pues todos están así hechos mierda menos Thor porque es un gordo alcohólico al parecer entonces pues bueno Tony hace un nuevo guante tecnológico ponen las gemas pero no como no sé como pues ellos no se dieron cuenta de que la neviola que estaba con ellos es la neviola de 2014 no la suya pues entonces esta neviola agarra y dice soy súper tecnológica y voy a traer a Thanos desde el pasado para acá que vamos a vamos a concederle así el el beneficio de la duda de que pues Thanos así era tan verga así tan inteligente y su gente así tan chupocludas o científicos que dijeron ah pues ya desciframos cómo sirve esto vamos a ponerle así a la nave un aparato para que cuando vaya neviola pues nos traiga ¿no? o sea aunque pues no había partículas pim para los viajes y se colcher que a los dedos todos regresan por alguna razón se dan cuenta que todos regresaron porque hay pajaritos y antes no había cuando debería haber la mitad de pajaritos y entonces decir ah mira y el doble de pajaritos pero eso sería bueno eso sería sumamente incoherente y poco dramático y habría que ocuparía una explicación o sea fue más fácil así como que ay se asoma este Scott y hay pajaritos y de hecho hasta pudieron haber evitado a los pajaritos con lo de la llamada de Laura la esposa de Clint bastaba era más que suficiente pero los caitanos hay pedos y el resto de la película chingona y verguda pelea de superhéroes que jamás haya visto en una película o en una serie donde sea hasta en los pinches cómics donde de repente hay 5 millones de cabrones siempre que que había así como que oh la más grande batalla a escala global pues siempre como que sentía así o sea cuando hablamos de adaptaciones de cómico o ciencia ficción o así siempre sentía así como que pues si es súper campal y si está súper vergas pero pues siempre se enfocan como que en algo así pequeño o sea es un reto realmente un reto hablando no solo de realización 80% de los cabrones que salen ahí en la escena final en la pelea final son CGI o sea es prácticamente como si estemos hablando de una pinche batalla de animación y ni siquiera en una película de animación había visto algo así o sea no estoy diciendo que es el pináculo del cine no estoy diciendo que es lo más vergas que he visto en cuanto a epicidad de una película con pinches monos que se agarran a trancasos con superpoderes ese momento en el que por el transmiso le dicen a tu izquierda y empiezan a llegar todos a la verga y entonces el capitán así de y si ya me fui a la mierda con tanto bambollismo así que la película está chingona prefiero Infinity War en su totalidad aunque la la batalla final de esta película puta verga no puedo esperar a que salga en Blu-ray para tener nivel en mi casa y uff el momento fanpower está así como de ay ya y de repente ya todas las viejas se juntaron y estuvo bien bien puta sin coherente pero verga que me encantó verlo o sea yo sé que hay agendas políticas casi la mierda y medio pero ya después de de toda esa pinche acción pues Tony se sacrifica Tony muere el resto de lo que queda ya del final de la película tiene un tono muy triste o sea ver el arco de personaje de Tony Stark y como acaba por sacrificarse o sea regresas a ver Iron Man 1 y dices verga en conclusión película chingona y poderosa realmente creo que lo hicieron muy bien para pues darle fin a 10 años de películas una película con una gran carga emocional con pues bueno son personajes con los que nos hemos encariñado con ellos y creo que es parte de su éxito no creo que no creo que una persona que no haya estado este al tanto la aprecie así a ese nivel más bien yo creo que pues se quedaron muchos como de ah se mamó y que chingona pelea final y ya así que pues ya saben que este pedo es como muy subjetivo en ese sentido y pues ya fin no hice ahora este muñecos o dibujos porque para este video quería usar muñecos como la vez que hablé de Spiderman pero no tengo un Thanos y eso me pone triste alguien regáleme un Thanos ¿no? y ya de paso denme dinero y poner un micrófono bonito fas en toda la boca Ritsuko ¡no! ¡no!